Bueno, pues este año el tema es sobre museografía. Se llama Dando Vida a los Museos, una revisión desde la museografía. Y este evento se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de noviembre. O sea, dentro de un mes será este evento en el Centro de Vinculación de la UPAER. Bueno, tenemos tres ejes temáticos, que son la participación de los públicos a partir de las propuestas museográficas. Tenemos también el tema de la inclusión, tomando en cuenta, pues, hablando sobre las diversas necesidades de los públicos. Porque cuando muchas veces hablamos de inclusión, estamos pensando que los espacios deben de tener rampas, deben de tener elevadores. Pero hablar de inclusión va mucho más allá. Y está dirigido esta inclusión, o debiera de estar, a todos los públicos. Desde los niños, que muchas veces decimos, bueno, pues, queremos que los niños estén en nuestros espacios. Pero las obras, casualmente, las ponemos o las miramos para, las colocamos para los adultos, ¿no? Y no precisamente tienen la altura que tendrían que presentarse también para que los niños la puedan disfrutar. Entonces, hablar sobre el tema de inclusión, pues, es mucho más allá de hablar solo del propio espacio en cuanto a sus condiciones de acceso, ¿no? Otro de los temas que también es muy importante, como lo mencionaba el doctor Victorino, es el tema de las emociones y sentidos.